Bueno, para terminar, por favor, usted, vamos a invitar a su pareja, sí, esta no es su pareja, no, 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 esta es la de Cabré, ¿qué quilombo tenemos? ¿Te digo? ¿Se te mezclaron todos? ¿Se anda con Cabré? Sí, sale Cabré con ese, Celeste, Celeste con ese. ¿Quién es quién? ¿Cuál es cuál? ¿Cómo es cómo? Bueno, y van a cantar el tema que se llama Escapémonos. Yo creo que, ¿eh? Perfecto. Adelante, Silvina, no, lo va a cantar Domingo Lamosa, se nos está durmiendo. Bueno, señores, qué lindo, qué lindo. El amor. Bueno, atención. Para todos los enamorados dedicados de todo corazón, para el jurado también, para la tribuna, para la bailarina y para todos. A bailar un poquito. Cantan aquí, Silvina y el polaco, Escapémonos, no vía México, Escapémonos. Escapémonos. Vamos, música. Esto recién comienza. El que no sepa no es un aburrido. Arriba, 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 todos. Para todos los enamorados, ahí, ¿eh? De corazón y con todo respeto. Dice así. Escapémonos. Tan lejos de aquí. Dice antes de todo. Ahí va. En la oscuridad, donde no haya más, que ver en tus ojos. Escapémonos. De la multitud, del absurdo día a día. Donde todas esas cosas que perturben, no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Y dice, para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo, donde se espumen esas dudas y estos miedos que nos quedan del pasado. Para que estemos solos, amor, en días sin fin, sin preocuparnos más, del que podrán decir. Donde durmamos, abrazados, y si entonces nos sorprende, el amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos. Y vamos con la paz. Arriba, 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 arriba. Eso. Ahí va. Para todos ustedes. De corazón. ¡Bua! 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 ¡Bua!